Te compré ropa y bolso diseñado Y unos vellos brillantes encostados En tus pechos, en tus enalgas En la sentora donde no tenías llantas Te compré una zapato para un cien pies Y castañas largas, negras y besadas Nariz bonita, respingadita Para blanquearte te aplicaron con chanacas Y ahora resulta que te sientes en... Es una mala diversión y me arrepiento Las tus palabras de amor arrasolviendo Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas No dices eso y otras tantas pendejadas Ahora resulta, muñequitona, resulta Maldita puta antes de mí Un puro grupo Camara NR, mi amor Me compré un carro que no sabes manejar Y aparatos, lo susto, una manzana Y yo te di joyas, tangas y victoria Y hasta el perro del tamaño de una rata ¡Se la sabe! Y ahora resulta que te sientes en... Es una mala diversión y me arrepiento Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices eso y otras tantas pendejadas Ahora resulta, muñequitona, resulta No eres nada Como se las están pasando Como se las están pasando Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas